Mendoza Se la entrego a Antonio, si puedes pasar también. Creo que a los demás las voy a deber por el momento, porque no las tengo en la carpeta. Disculpa. Pensé que aquí las tenía ocho, pero no. Me faltan algunas, pero no. En un momentito más las integro y se las entrego. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, pues ahora sí estamos abiertos a escucharles todas sus preguntas, comentarios, inquietudes. Adelante. Sí. No sé si vamos a pasarle el micrófono o si está bien. Puedo hablar. Sí. Ah, perfecto. Adelante. Nada más te haré el favor que al momento de la intervención se presente brevemente, es un hombre de donde viene, para poder ubicar lo mejor en la intervención. Sí, soy Julio Sandria, de Vinecor, en el sello público. Tengo dos preguntas. Para la primera convocatoria, algunos centros, el Ingenio Incluido, nos dijeron que no emitiramos una propuesta del proyecto para obtener los recursos. ¿Por qué a nosotros nos dijeron? Y veo que otros centros públicos se están. Y la segunda es, para la segunda convocatoria que viene, se tiene, bueno, en el próximo semestre, si podremos entrar, los que no entramos la primera vez. Sí, gracias. Es buena pregunta. Y la dirección adjunta de centros de Conacyt está haciendo una estrategia para que todos los centros no requieran entrar en un proceso de competencia para recibir recursos para sus repositorios. Es decir, dado que los centros públicos de Conacyt forman parte y reciben presupuesto de Conacyt, a partir de la dirección adjunta de centros se les va a financiar el conjunto de repositorios. Lo que todavía no saben ustedes es si van a ser 27, si va a ser uno, cómo se va a organizar esto, ¿no? Pero sí, no va a ser necesario que participen en la siguiente convocatoria. Ahora, hubo uno que no quiso entrar en el esquema y dijo yo hago mi esquema por mi cuenta y por eso está ahí, pero todos los demás decidieron hacer una estrategia. Sí, ok, vamos, del Centro de Investigación Científica, igual el Centro Público de Investigación. ¿Para cuándo nosotros tendremos idea de cómo entramos, si entramos todos, si entramos nosotros? Y la otra, igual, esta estrategia que se está asumiendo, ¿la vamos a publicar? ¿Cómo nosotros como centros públicos vamos a estar enterados? Pues, están enterados, el director adjunto de centros de conocida ha estado en diálogos con los directores generales y con las personas encargadas de sistemas. No sé si lo van a hacer público al exterior en algún momento, pero sí sé que lo han estado discutiendo y que tienen incluso una mesa donde se reúnen y están definiendo cómo hacerlo. La discusión está en sí, son si cada institución va a tener su repositorio o van a tener un gran repositorio para todas, pero es que hay instituciones que generan muchos datos y hay otras que realmente no ameritan tener un solo repositorio para ellas mismas, pero eso es lo que está discutiendo esa orden. Hola, buenos días, Lucero Cavazos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya tardes, perdón. Mi duda es con respecto a, nosotros somos una institución que fuimos afortunados en la convocatoria, pero la duda es más con respecto a si queremos participar en la segunda fase y fortalecer el repositorio. Esto es válido, o sea, sí podemos volver a aplicar o es por una vez y se le va a dar oportunidad a otras instituciones que no participan. Lo ideal es incrementar cobertura y sí, si hay otra institución que no participó, pero tiene el potencial para hacerlo, pues privilegiar, le daríamos preferencia a ello, pero tampoco está cerrado, porque si lo que vas a presentar es un proyecto diferente, que sí que representa una siguiente etapa en el proceso de formación del repositorio, podría ser susceptible de ser tomado en cuenta y de ser beneficiario. Además, hay una convocatoria de las dos que van a salir que es sólo para el propósito, entonces, igual, no sé los detalles de tu propuesta, pero si no fue exactamente para esto, tu siguiente proyecto, que es una siguiente fase, es para poblar tu repositorio y es muy válido que puedas ser beneficiario. Gracias, hay una pregunta más, les diría también si mencionaran para quién va dirigida la pregunta. Gracias. Sí, buenas tardes. Pedro Mendoza, del Universidad de Autonomachipingo, para el doctor Miguel. Usted mencionaba hace rato de que uno podía tomar cursos para poder preparar los proyectos. No sé si hay una programación al respecto. Todavía no la hay, pero es algo que vamos a sacar muy rápido. Los cursos van a estar concentrados en los que resultaron beneficiados en la primera convocatoria, como por ejemplo nuestros colegas del Autónoma de Nuevo León, y es para que sean capacitados en los aspectos más generales y que puedan llevar a sus repositorios a buen puerto al final del periodo. La sugerencia que hacíamos era que además de los ganadores, algunos que se hubieran quedado muy cerca, pudieran también integrarse con miras a que ahí en ese curso solventaran las cosas que les faltaron y en la siguiente convocatoria ya eran mucho más fuertes. Pero todavía no lo tenemos en el esquema bien definido, pero lo haremos público en su momento. Sí, Alberto. Alberto Santiago Martínez, del Colegio de México. Bueno, tengo una pregunta sobre la convocatoria previa. Nosotros elaboramos un documento todo en base a la convocatoria que publicaron y luego ya al momento que íbamos a dar de alta toda esa información, después de tres semanas que invertimos en desarrollarlo en base a lo que ustedes estaban especificando en la convocatoria, el sistema tenía una estructura totalmente distinta, las preguntas estaban orientadas a otro tipo de consideración, los esquemas y los calendarios eran totalmente distintos. ¿Por qué hubo tanta diferencia entre lo que ustedes publicaron en la convocatoria y luego el sistema para dar de alta la propuesta? Y también lo pregunto porque en nuestra propia dictaminación hubo ciertas observaciones que decía que no carece de cierta información, pero el sistema no lo pedía, aunque la convocatoria publicada sí lo pedía. Sí, el PeopleSoft puede ser, que es el sistema, que por cierto ya lo vamos a cambiar, puede ser una camisa de fuerza muy difícil de sacarse de encima. Ciertamente no nos permite vender toda la riqueza que puede venir en una propuesta que nos mandan, sea en papel o en versión digital. Sin embargo, a los evaluadores les mandamos las dos cosas. Les dimos acceso, tenían acceso a lo que capturaron en el sistema, pero también tenían acceso a lo que nos instigaron a enviar de forma adicional, si es que lo hicieron en PDF, en un board. Pero sí, tenemos un área de oportunidad ahí, porque hay quien nada más captura su propuesta y es totalmente válido. Y dado que los campos están muy limitados, el evaluador no puede ver la propuesta en todo su esplendor. Sin embargo, hay una parte en el PeopleSoft que está en los anexos, donde puedes cargar PDFs, puedes cargar documentos y ahí puedes enriquecer el material que añades. Ustedes creo al final fueron de los beneficiarios de la primera convocatoria, ¿no? Eso no está muy seguro, porque sí pidieron una modificación, pero tampoco nos comunicaron cómo dar de alta esa modificación. Mi preocupación es que ustedes dicen, bueno, las propuestas fueron muy pocas y nos sorprendió. Yo creo que tiene mucho que ver con esto. Si ustedes van a publicar una convocatoria, pues entonces mejor preparen lo que está en PeopleSoft primero y luego en la convocatoria va a ser eso para que la gente prepare. O sea, porque es como la gente, por nuestra parte teníamos como mediodía para totalmente rehacerla, solo para cumplir con lo que hace PeopleSoft. Yo no creo que fuimos los únicos en los que nos pasó eso. De hecho, lo he escuchado mucho. Entonces, como sugerencia, pues mejor elaboren el PeopleSoft lo que van a publicar para esta segunda y luego manden la convocatoria en base a eso, para que toda esa información no sea complementaria. No sé si pudiste ver que había un tutorial para el usuario. Cuando se publicó la convocatoria, abajo había un tutorial que te decía cómo subir la propuesta. Pero te doy el punto. PeopleSoft tiene muchos problemas y te digo, vamos a cambiar. Y sí, hubo algún conjunto de beneficiarios que fueron aprobados, pero con sujetos a modificaciones, que entiendo que fue el caso de ustedes, que fueron modificaciones que nos pidieron los evaluadores del ESMIT. Entonces, si ustedes nos mandan la evidencia de que se solventan esas observaciones, podemos pasar a la firma del convenio de asistencia de recursos. Estamos en tiempo, lo tenemos previsto empezar la semana que entra. Gracias. Y creo que Salma, habías levantado la mano, sí. Salma Jalifle, de Asuntos Internacionales en Jundi. Ah, doctor Miguel. Quería hacer mis preguntas, pero era ilógica. La pregunta que quería hacer a Marcela, que si podía yo entrar a los sistemas de acceso abierto, es obvio que puedo entrar. Ahorita estoy ya haciendo mi examen de ortografía por aquí, para ver qué está hablando. ¿Cómo podemos ayudar a Cudi, particularmente en la comunidad de Remedy, a capacitar, a ayudar? Yo creo que aquí tienes una riqueza muy importante de comunidades que son muy representativas del trabajo que se ha hecho. ¿Cómo podemos ayudar a Conacyt? En realidad, eso es lo bueno de Cudi. ¿Cómo podemos aprovechar que esto llegue más rápido? Muchísimo, nos pueden ayudar muchísimo y de hecho está previsto que nos ayuden. Por ejemplo, de Remedy, por parte de Aline hemos recibido ya un conjunto de propuestas muy, muy esquematizadas sobre cómo llevar a cabo estos ejercicios de capacitación. Entonces, estamos nada más esperando a que vaya una parte de los recursos que van a recibir los beneficiarios están contemplados justo para eso, no es un rubro como para la capacitación. Entonces, no podemos arrancar los cursos de capacitación en tanto no firmemos los convenios, se reciban los recursos y se reciban los recursos y un cachito de eso se use para, no para financiar a quien vaya a dar la capacitación, sino para que el sujeto de apoyo pueda ir, desplazarse y demás. Pero sí estamos pensando incorporar, incorporarlos a ustedes, que nos ayuden a celebrar este proceso y bueno, lo haremos lo más pronto posible. La ley además nos mandata, lo que dice la ley es que tenemos que implementar una estrategia de acceso abierto, pero además ahí habla de capacitaciones y demás, entonces sí, en esa parte no debe haber preocupación, porque lo tenemos contemplado. Bueno, pues yo les quiero agradecer primero a mis compañeros, a mis colegas conferencistas, a Raúl, a Marcela, a Miguel, a Carlos, a Antonio, por compartirnos a todos su experiencia, su conocimiento, ayudarnos en retroalimentarnos con buenas prácticas, con ideas, etc. Y que a la vez también, por supuesto, les agradezco a ustedes que nos hayan acompañado esta tarde, que ya todos seguramente queremos irnos a comer. Espero que su expectativa haya sido satisfactoria, que haya sido también para ustedes algo enriquecedor. Y pues les agradezco nuevamente su participación y estaremos en comunicación con ustedes a través de los medios que ya tenemos, la lista de correos de Remeri, el sitio de Cudi, el sitio de Remeri, sobre precisamente lo que hemos ahorita en esta última intervención de Miguel platicado, sobre todo en temas como la capacitación, que a todos nos interesa mucho, y sobre otros quizás aspectos relacionados con esto. Gracias, Miguel, por su apoyo y estaremos en comunicación para que ustedes reciban, tan pronto tengamos alguna noticia o novedad, sobre todo en el tema de capacitación, pues se los estaremos haciendo llegar. Y pues muchísimas gracias y buen provecho. Gracias.